Jamás imaginé que llegar este día No me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablo si he perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Antes Hey, hey, hey Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero qué diablos ya perdí Pero qué diablos ya perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Quisiera llorar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacar media adentro Tus besos Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera llorarte Quisiera contarte Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera llorarte Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Quisiera contarte Y no me gustó su final Antes Y soñarte